El senador de la República por el partido Morena, el doctor Gilberto Herrera. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Cómo están todos por allá? Encantados de saludarle en este miércoles que presagia para seguir con Chipichipi a lo largo del día. Sí, Ángel. Y yo, bueno, eso es un tema que tiene que ver con la movilidad y que has visto las afectaciones que han surgido en todos los sentidos y que yo creo que será muy importante. Yo celebro la decisión del gobierno estatal, Ángel, de tomar las riendas del servicio hasta este momento del transporte público de la ciudad de Querétaro, que yo creo que es fundamental en todos los sentidos. Tú sabes que la movilidad ya es un derecho constitucional. Todo queretano y todo mexicano tiene el derecho a un transporte digno, eficiente y limpio en todos los sentidos. Y pues al dar este derecho a un privado, pues el privado se ha dedicado realmente a hacer un negocio y no a cumplir el derecho de los queretanos. De tal manera que el gobierno ya se haga de alguna manera responsable de la operación y aunque esté dejando la parte de la operación en el privado, por lo menos ya está tomando las riendas de definir las rutas, definir frecuencias, qué tipo de unidades y demás. Que yo creo que eso es un paso muy importante, Ángel, y lo celebro en todos los sentidos. Fíjate bien el hecho de haberse lo pasado a un privado. Pasamos de más de mil unidades a ellos, al hacer un monopolio perfecto, a reducirlas en 400 y ahorita con la presión del gobierno elevarlas a 600, o sea, menos de la mitad en ese sentido. Lo que significaba que si antes la gente, y así te lo platica, tardaba 20, 15 minutos en llegar, por ejemplo, a su centro educativo, a la universidad, ahora está tardando mucho más porque hay menos frecuencias al haber menos camiones. Porque pues al tratar de verlo como un negocio, pues mientras menos choferes tengo más ganancia, y mientras menos frecuencias, pues lleno más el camión, de tal manera que el ingreso por el gasto de diésel y demás, pues se convierte a negocio. Pero toda cosa de los queretanos que pues están tardando demasiado en trasladarse a sus trabajos, a sus lugares de estudio, etcétera. Porque ese sector, Ángeles, es cautivo. O sea, no tiene el recurso para pagar un Uber todos los días, ni va a tener el recurso para pagar un camión. Entonces, la bolsa que tenía esta gente de ADEO, pues era de más de mil millones de pesos, y entonces su ganancia es de esos mil millones de entrada, pues hacer el menor gasto posible. De tal manera que entre el gobierno a hacerse cargo, pues ya del diseño, frecuencias y demás, creo que es un paso importante. Y el siguiente paso que tendrá que hacer, pues es el poder hacer que los operadores, los privados que lleven esas unidades, pues sean lo más eficiente y pensando más bien en el usuario y no pensar en el negocio. De tal manera que celebra, yo espero que vaya mejorando y que bueno, las lluvias y etcétera, ese otro tema, hemos hecho de la ciudad, con el cambio de uso del suelo, pues una mancha gris de asfalto, de tal manera que los cauces del agua, hay que saber que el agua tiene memoria y siempre va a encontrar el lugar común por donde se movía. Y pues está llegando a los lugares donde antes teníamos un cerro que absorbía el agua y ahora lo hicimos en una zona habitacional y con calles, pues su agua está llegando a las zonas bajas que no tienen la capacidad de sacar ese líquido. Y pues son temas importantes tanto para el Estado como para el municipio, el pensar el desarrollo, no al corto plazo de los negocios de cambios del suelo, sino al largo plazo de hacer de Querétaro una ciudad digna para vivir. Tienes toda la razón, doctor. Un tema importante, el asunto de la movilidad. Se agradece que se tomen las riendas de este asunto y que obviamente se tomen decisiones que busquen beneficiar a la ciudadanía. Tantas miles o acaso centenares de miles de personas que todos los días dependen de que el servicio se preste pues bien, con calidad, con capacidad. Yo lo he dicho aquí, Querétaro tiene muchas cuestiones positivas que podemos presumir a nivel nacional, pero uno de los enormes pendientes sigue siendo el tema de la movilidad en el transporte público, doctor. Así es, pero es un buen paso el que se ha dado. El gobierno debe reconocer que el ser un derecho y ser una responsabilidad de él debe de tomar las riendas del mismo y ya nada más encontrar quién debe operar ello, que yo sugeriría, deberíamos rezar al hombre camión que permite una mayor competencia más para evitar que haya monopolios ahora en cada una de las rutas y por lo tanto cada ruta trate de sacar el mayor beneficio económico y no el mejor beneficio para el usuario. Pues doctor, agradecerle mucho su punto de vista esta mañana. Le mando un gran abrazo. Feliz miércoles para usted. Igualmente, felicidades a todos por allá. Les ha acompañado esta mañana el doctor Gilberto Herrera.